Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más al canal. ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Xuxa Rojas y hoy comenzamos este vídeo aquí en la tienda Lefties porque ya sabéis que ahora estamos en rebajas pero también os quiero enseñar muchas de las novedades que han traído. Por ejemplo tendríamos estos vestidos que tienen un precio de 12,99 que realmente es así la tela como si fuera de camiseta y lo vamos a poder encontrar en diferentes colores para poder elegir. Pues nada vamos a seguir con los vestidos y por aquí tenemos este otro modelo en tres colores diferentes. Está en este color verde, en color teja y en color negro y este se queda a tan solo 9,99. No tiene rebaja porque es un modelo nuevo pero yo creo que está muy bien y sobre todo el detalle de los volantes en las mangas creo que hace que el vestido se vea diferente. Bueno vamos a seguir por aquí a ver que más cositas os enseño. Mirad tendríamos este otro modelo de vestido que lo tenemos estampado o en colores lisos. Este tiene un precio de 12,99 y si os fijáis un poquito también tiene el detalle de las mangas así con volante. Justo al lado también estoy viendo que tenemos este modelo de sandalia de cuña que ya sabéis que esto siempre se lleva todos los veranos y tiene un precio de 19,99 y la tenéis en color negro o en color camel. Mirad este vestidito que está aquí es igual que el que os acabo de enseñar, el que llevaba las flores y el colorido pero en color verde así clarito muy chulo también. Y si os gustan los vestidos camiseros también vamos a poder encontrar este otro modelo que tiene un precio de 12,99 y ya veis que está en blanco combinado con rayas en azul. Lo tenemos también en este color verde y justo al lado lo tendríamos también con estampado floral. Pues a mí este tipo de vestido si queréis que os diga la verdad me parece súper bonito ya que es súper fresquito también porque es tela de camisa de esta finita y luego va abotonado desde la parte de arriba hasta abajo. Vale vamos a seguir porque os quiero enseñar más modelos. Ahora justamente la parte de atrás hay uno muy bonito que es este de aquí. Está en estos dos colores con estampados diferentes también para poder elegir. El cuello es de pico y luego también hace en las mangas esa especie de volantes que ya veis que llevan muchos vestidos. Estos tienen un precio de 12,99. Mirad si os apetece un vestido para arreglar un poquito más tendríamos este modelo que creo que es igual que el que os he enseñado antes, el estilo así camisero. En color negro con las flores en blanco que también tiene un precio de 12,99. Mirad para que podáis ver cómo queda este vestido, el vestido camisero, os voy a enseñar el maniquí que lo han combinado con los zapatos que están justo al lado. Lo han puesto en color verde, el vestido es cortito pero bueno yo creo que para el verano está muy bien si os apetece ir fresquitas. Y este es el que tenía un precio de 12,99 que estaba en diferentes colores para poder elegir. Bueno pues ahora os quiero enseñar también este modelo de vestido largo que me parece súper bonito. Os tengo que decir que es cruzado por la espalda, la tela es finita y luego la parte de abajo hace como esta especie de volante. Lo tenemos en tres estampados diferentes para poder elegir, me gustan mucho los tres pero creo que el que más me gusta es el del medio. El que está combinado con las flores en color azul. También podréis observar que la parte de abajo lo que han hecho ha sido ponerle unas cuñas de estas altas porque ya sabéis que luego este tipo de vestido con ese tipo de calzado queda también muy bonito. Aunque si os apetece también os podríais poner por ejemplo unas sandalias planitas y también quedaría muy chulo. Este vestido tiene un precio de 15,99 y los tres modelos valen lo mismo. Bueno pues ahora os voy a enseñar también las cuñas, las que os he dicho que habían puesto justo al lado de los vestidos. Ya veis que llevan bastante tacón pero bueno aparentemente se veían bastante cómodas porque el tobillo va sujeto. Y estas tienen un precio de 25,99 porque estas no tienen rebaja. Pero si que es verdad que a lo largo del recorrido he visto que teníais diferentes modelos para poder elegir. Mirad vamos a seguir con los vestidos y tendríamos estos de aquí que ya son diferentes, son más anchitos. Si que es verdad que son de manguita larga pero bueno aún así el vestido es de tela muy finita que te lo puedes poner perfectamente una noche de verano sin problemas. Estos tienen un precio de 19,99 y ya veis que lo tenemos también en diferentes modelos para poder elegir. Ahora os quiero enseñar también este mono largo que también es súper fresquito, ya sabéis que a mi los monos me gustan mucho. Os lo enseño aquí en el maniquí para que veáis como queda y también tiene un precio de 19,99 y luego en la cintura llevaba un poquito de elástico para darle más forma. Pues ahora nos pasamos a las camisetas, empezamos por estas básicas en color blanco con rayas en color negro. Este modelo tiene un precio de 7,99, la negra tiene un precio de 6,99 y vamos a mirar en la parte de atrás porque hay muchas cosas nuevas. Tendríamos este otro modelo de camiseta que ya veis que es cortita con la manga bastante ancha en diferentes colores para poder elegir también. Y estas tienen un precio de 7,99, ya veis que están en beige, en azul marino y en naranja. Bueno pues justo en la parte de abajo tenemos este modelo de chancla o de sandalia que tiene un precio de 13,99 y las vamos a poder encontrar en color blanco o en color negro. Ahora nos pasamos a los sotercitos de tirantes que están en diferentes colores para poder elegir, lo que pasa que he visto que hay dos modelos distintos porque este que os voy a enseñar ahora tiene un precio de 2,99 y justo en la parte de atrás he visto este otro modelo que creo que es un poquito más cortito o es otro tejido diferente que este lo tenemos a 1,99€ y ya veis que también hay diferentes colores para poder elegir. Pues ahora vamos a pasar a estas camisetas básicas que las vamos a poder encontrar lisas o con rayas. Esta naranja tiene un precio de 6,99 y vamos a ver la blanca. Mirad la blanca tiene el mismo precio y me imagino que todos los colores lisos tendrán el mismo precio también. Bueno ahora nos pasamos a esta parte porque os quiero enseñar diferentes cosas de canalé, tendríamos este modelo de vestido que está en color beige y en color rojo, tiene un precio de 9,99 y es un vestido de tirantes de estos cortitos que luego quedan ceñidos y me imagino que tiene que ser bastante corto según me está apareciendo al verlo. En la parte de arriba también tenemos estos tops en color rojo o en color negro con tirante ancho y justo al lado vamos a poder encontrar estas mallitas cortas que sabéis que ahora se llevan muchísimo, también en rojo y en negro con diferentes modelos de top para poder elegir. Este top tiene un precio de 4,99€. Pues estas mallas como ya os he dicho antes están en super tendencia porque prácticamente están en todas las tiendas y estas tienen un precio de 5,99€ y ya habéis visto que hay diferentes modelos de tops para que luego puedas formar pues el conjunto que más te guste o combinarlo con diferentes colores. Pues ahora os voy a decir el precio de este top que es de tirantes finito y tiene un precio de 3,99€. Ahora cambiamos de sección y os enseño diferentes modelos de pantalón largo que también han traído. Por ejemplo tendríamos este modelo de aquí de cuadrito bichí en blanco y en negro que es un pantalón así pues de vestir un poquito más más que nada por la forma que tiene y este pantalón tiene un precio de 15,99€. Ahora os voy a enseñar el modelo que está al lado que vamos a ver si es el mismo pero en color liso porque ya sabéis que muchas veces lo que hacen es poner el mismo modelo pero en diferentes colores más que nada pues para que podamos ver todo lo que hay. Y antes de nada también os enseño estas sandalias de cuña que tienen un precio de 26,99€. Bueno vamos a seguir con el pantalón y según veo sí que es el mismo modelo que el de cuadrito bichí que os acababa de enseñar y también tiene un precio de 15,99€ pero este es en color rojo. En la parte de atrás tendríamos el mismo modelo de pantalón en color negro que me imagino que el precio será el mismo porque al ser el mismo modelo me imagino que aunque cambie el color pues tampoco cambiará el precio. Sí mira tiene un precio de 15,99€ y justo al lado tendríamos este modelo que si os fijáis un poquito lleva en la parte de la cinturilla un elástico en color negro que hace que el pantalón pues se vea diferente. El pantalón es estilo chino ya veis que lleva los bolsillitos en la parte de atrás y luego lleva también bolsillos y los laterales y también tiene un precio de 15,99€. Ya veis que también lo vamos a poder encontrar en color blanco por si os gusta más ahora para el verano. Pues siguiendo con los pantalones ahora os quiero enseñar este modelo que es más un pantalón así tipo traje más de vestir un poquito más ya que lleva las pinzas en la parte delantera. Tiene un precio de 15,99€ y también lo tenemos en diferentes colores porque ya veis que está en rojo, está en blanco y está en negro. Ahora os quiero enseñar esta falda pantalón que nada más verla os tengo que decir que me gustó muchísimo. Es una falda que se ve cortita pero al llevar el pantalón en la parte de abajo y que por detrás se vea como que es un pantalón pues ya no se ve tan tan corta. La vamos a poder encontrar en negro en este color fucsia y luego en este color verde lima que ahora para el verano tiene que quedar también muy bonita a lo mejor combinada pues con un top en color blanco o en color negro. Esta falda tiene un precio de 12,99€. Os enseño también este otro modelo de cuña para que veáis todas las que hay. Estas también tienen un precio de 26,99€ y también van cogidas al tobillo que eso lo que va a hacer es que sean un poquito más seguras. Ahora os quiero enseñar este modelo de top que se puede combinar con el pantalón a juego. Es un top de estos que tienen las mangas anchitas que tiene un precio de 7,99€ y si queréis formar el conjunto justo al lado estaría el pantalón que se ve súper cómodo y también fresquito aunque sea largo. Y me imagino que el conjunto una vez puesto las dos piezas tiene que quedar también muy chulo. Este pantalón tiene un precio de 9,99€. Luego otro pantalón que me ha llamado mucho la atención es este de aquí que ya veis que es súper ancho. A mí este tipo de pantalón me encanta sobre todo luego para combinarlo con unas sandalias planitas o con unas cuñas y luego te pones una camiseta arriba y creo que vamos muy bien. Es un pantalón que ya veis que como os he dicho es muy muy ancho pero bueno para el verano yo creo que está fenomenal. Y si queréis podríais combinarlo con esta camisa que tiene un precio de 9,99€. Ahora ya para finalizar os enseño estas falditas de punto que las vamos a poder encontrar en color blanco o en color beige. La verdad es que son gorditas, me ha dado la sensación de que son muy gorditas para el verano. Pero bueno luego si queréis a conjunto podríamos ponerle un top de estos que os estoy enseñando ahora en color beige o así estos de rayitas en blanco y negro. Y vamos a ver el precio del top para que os podáis hacer una idea. Este top tiene un precio de 9,99€. Bueno pues ahora ya voy a aprovechar desde aquí para despedirme de todas vosotras. Espero que este vídeo os haya gustado, sobre todo que hayáis pasado un ratito entretenido. Y ya sabéis que yo cada vez que voy a una tienda y veo cosas nuevas o cosas que os puedan interesar siempre os lo grabo. Venga nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta la próxima. Chau.